... Guaura, la cuna de la independencia del Perú. 10 de noviembre de 1820, tras lograr la emancipación de Chile de la corona española, el general San Martín desembarcó en el puerto de Huacho junto a 5.000 hombres. Desde ahí, inició su camino hacia una ciudad que 10 días después se convertiría en la cuna de la independencia peruana, Guaura. Va a Guaura porque le han dicho que puede fungir de puerto, tiene buen clima, tiene una cercanía importante con Lima y se dice que es en el balcón de esta casona que él hace el primer discurso a favor de la independencia del Perú. 197 años después del primer grito de independencia en el Perú, la casona que soporta el balcón es un museo de sitio en la plaza de armas de la ciudad. Durante la colonia fue un centro de aduanas y algunos de los muebles de esa época se conservan casi intactos. Miren, la silla, la silla tallada, se pueden apreciar a pesar del color oscuro, del tono oscuro de la madera, los claveles, los rosetones que salen de la talla, son piezas totalmente originales, así lo ha corroborado una inspección técnica del Ministerio de Cultura. El Museo de Sitio de Uaura fue inaugurado en 1974 con cuatro salones donde se exhiben retratos y fotografías de los héroes de la independencia. En sus paredes de quincha se conservan placas del siglo XIX y XX que conmemoran el discurso de San Martín. Pero, ¿hay registro de la proclama de la independencia desde el balcón? Se habla del acto de que sube a un balcón y hace un discurso a favor de la independencia. Registro del discurso que da, así como sabemos que acá el discurso lo tenemos por escrito, no he encontrado, no he tenido acceso a ello. Pero sí de la anécdota de que desde el balcón él habla a favor de la independencia. San Martín leyó la proclama de independencia el 28 de julio de 1821 en Lima. Desde entonces, todos los años se conmemora en esa fecha el aniversario del Perú. Sin embargo, según los historiadores, en noviembre de 1820 declaró en Uaura por primera vez la independencia. Desde que llegó a Uaura, San Martín vivió a pocos minutos del centro, en la Casa Hacienda Ingenio. Hoy, ésta pertenece a una empresa privada y urge de refacciones por su deteriorado estado. Acá era su lugar de reposo, de descanso, ¿no? No creo que haya tenido mucho tiempo libre como para estar vacacionando en el Ingenio, pero sí veo tener una vía muy agitada y cercana, pues no, por lo que está cerca a la vía. Los vecinos de Uaura se sienten orgullosos de vivir en la cuna de la independencia, pero también entienden que la ciudad no ha recibido la atención ni el cuidado que merece. El general San Martín imaginó en Uaura un Perú justo y con oportunidades para todos. El sueño permanece intacto, y aunque aún está lejos de cumplirse, la ciudad sigue el camino que trazó el libertador desde su histórico balcón. La naturaleza